Hola, buenas noches. Quisiera que por favor me expliquen que me puedan ir y me puedan ver. Me escriban, por favor. Gracias, Ana. ¿Puedo darle un poco más alto? ¿Puedo ponerle un poquito más alto? ¿Puedo hacer otra cosa? Ahora sí se ve, pero se oye el eco. ¿Puedo hacer otra cosa? ¿Se escucha perfecto? Perfecto, me alegro muchísimo. Ok, hola, Yanira. Yanira, quiero dar, quiero contarle si tú me permites lo que descubrimos que te estaba haciendo daño hoy. ¿Puedo? ¿Tengo tu permiso? Ah, es tu computadora, Merisol. No las, no me escuchas. Ah, todos los settings aparentemente están bien. Voy a mirar una cosa. ¿Me pueden oír mejor ahora? Las que me pueden oír, por favor, lo ponen, porque a veces las personas tienen problemas con su computadora. ¿Me pueden oír? Sí, ok, sí, perfecto. Yanira, ¿tengo permiso para hacer la historia de lo que encontramos contigo? Gracias. Ok, perfecto. Le agradezco. Ok, Yanira ha estado junto a mí hace muchos años, varios años por lo menos. Hemos tenido varias citas por teléfono. Desde el principio supe, que creo que ella también lo sabía, que ella es una alma muy evolucionado. Y siempre había un misterio, había algo que no se encontraba. Y yo tenía un poquito de miedo que fuera posiblemente una historia de abuso sexual, que ella no se acordaba. Y eso no fue, porque lo registré y lo miré, eso no era. Y el otro día en el podcast que ella estuvo, noté que dije algo que no le gustó y le dio una reacción de una violencia. Y yo dije, y lo dije en cámara, algunos de ustedes se van a acordar, que veía unos diablitos que estaban brincando y ese no es el carácter de ella. Entonces, como mujer inteligente, me llamó por teléfono y encontramos algo que estábamos buscando. Pero más importante, encontramos el factor invisible que la tiene con un cambio de carácter y también potencialmente unos problemas de salud. Resulta ser que ella duerme con su cabeza cerca de lo que emite la electricidad en la casa de todos ustedes, que hace como dos o tres años lo cambiaron a un meter digital, antes era analog, ahora es digital, que van pasando unos números a ocho pies de tu cabeza, demasiado cerca. Como estaba en el otro lado de la pared, ella no le pareció importante, porque yo le decía, demasiado celular, estás quemándote cuando pinté su obra, hoy la palabra salió frita, como cuando uno fría comida, salió frita, que está frita. Y es hasta el cambio de carácter, antes tenía la paciencia de una santa, ya no la tiene, porque tiene demasiado fuego, porque duerme cerca del aparato que marca la electricidad que hoy día es digital. Le expliqué, y se lo explico a ustedes, en muchos estados te permiten llamar y decir que tú estás enfermado por ese aparato nuevo y que te lo tienen que cambiar por el aparato viejo que es Analog o Lavero, y no vas a tener un aparato cerca de ti o de tus hijos o de tus mascotas que te radia mil veces más que un celular. La razón que puedes mandar a que te lo quiten en muchos estados, no sé el estado de ustedes, es porque se enfermaron tantas personas en California que fue creo que donde primero los instalaron. Se enfermaron de tener un dolor de cabeza constante, de no poder dormir, de tener punzadas en la cabeza, de enfermarse con vómitos, diarreas, de tener unos sueños rarísimos, unas depresiones horribles y con deseos de morirse. Y eran tantas personas y personas aparentemente bastante pensantes y se dieron cuenta que pasó después de instalar ese aparato. Así que busquen ustedes dónde está eso porque posiblemente ese es el problema con muchos de sus seres queridos. En Canadá, donde son mucho más listos para la salud que nosotros, hasta han tenido que llevar policías, porque la gente dice que eso no lo queremos, sácalo. Yo no sé cuántos pies debe estar, pero mientras más lejos mejor que Yanira. Entonces después de varios años, de siempre haber un signo de interrogación y ella y yo saber que había algo que faltaba en un factor invisible en la vida de ella, al fin lo encontramos. ¿Ok? Muchas gracias, Yanira, por dar permiso. Este video chat hoy es sobre sus hijos, depresiones con ellos, problemas con ellos. En los años noventa y pico, yo me acuerdo que se decía que cuando llegara el apocalipsis, cuando llegaron los tiempos finales, iba a haber problemas en los colegios y los niños iban a matar a mucha gente. Resulta ser que eso está pasando. Y nosotros no entendíamos por qué eso iba a ser parte del proceso del caos en el cual va a caer la sociedad. Y resulta ser que ahora hay niños bipolares de menos de seis años. Eso no existía hace cinco y diez años. Los bipolares eran teenagers y más. Veintipico por ciento de los niños de nosotros están enfermos mentales, depresiones, ansiedad, deficiencia de atención, autismo. El autismo está aumentando tanto que dicen que, no sé, de aquí a cincuenta años, cincuenta por ciento de los niños que van a nacer van a ser autistas. Eso yo no me lo puedo imaginar una sociedad donde cincuenta por ciento de las personas van a ser autistas. O sea, es un problema grande. Lo primero que ustedes tienen que hacer, si sus hijos tienen un problema, el problema que sea, es chequear de que ellos no le han hecho un hechizo o de que ellos no rebotó un hechizo que le hicieron a ustedes, rebotó y les cayó a ellos. Y cuando ustedes se queden así, dicen, eso que es Francis exagerando, no, no, no. Todos ustedes saben que a veces se muere un mascota y alguien dice, eso era para mí. Mi perrito lo tomó para él, pero eso que le pasó, esa enfermedad, esa muerte, eso era para mí. Y posiblemente tengan razón. O sea, los hechizos rebotan. Si a ti te hacen un trabajo y tú ahora es cerrado y sano, no te va a entrar. Y no sé qué es, qué es lo que hace la decisión de que sencillamente eso no se evapore ese hechizo. Pero muchas veces recae a un hijo de nosotros. No sé por qué nunca he visto una pareja donde el hechizo para una persona le cayó a la pareja. Ya me llegará esa información en otro momento. He atendido demasiado muchachos, empezando de dos años, seis años, siete años, con problemas graves de salud, niños sin diagnosis, niños con autismo. Y cuando he registrado, el daño original ha sido un hechizo que le se le hizo a la madre cuando estaba embarazada. Y uno de esos niños, el problema no empezó con nacimiento. El problema empezó cuando tenía un año y medio. Entonces, vamos a nosotros a diagnosticar sus hijos y vamos a ver qué es lo que sale aquí. No solamente para ayudarle a ustedes, sino a los cientos de personas que ven este video chat después. La diferencia hoy día en lo que son los problemas de los hijos es que no se puede decir, antes yo creo que antes decían, ¡ay, se puso rebelde de teenager! Los niños están cayendo en unas depresiones que las mamás se asustan. Unos cambios de carácter, o sea, de una persona que va al colegio, responsable, etc., a una niña, jovencita, a una niña que ya no quiere levantarse de la cama y no quiere ir al colegio. Y no coopera y de responsabilidad cero. Unas, a veces, unas rabietas, el cambio de carácter son rabietas. Tuve una madre que me llamó, que más nunca me llamó, solamente una vez. Y el hijo de ella estaba tan mal que él le decía que él la iba a matar. Y el hijo siempre fue, como ella decía, un pequeño dios. Ella era, o sea, tenía 18 años, no era un niñito. O sea, ella lo conocía por años y era muy cariñoso, muy buena gente, viene en el colegio. Y empezó a deteriorar y después decía que quería matar a su mamá. Se quitaba la ropa y caminaba por la calle. Por cierto, el factor invisible en lo de ese niño era el celular, dormía con el celular bajo la almohada y también dormía con su cabeza cerca de lo que marca la electricidad. Y era el aparatico nuevo. Los muchachos tienen sus cuerpos y sus cerebros desarrollando. El cerebro es un sistema eléctrico. Y la microondas que sale de un celular abajo de la almohada interfiere con el sistema eléctrico del cerebro. Hay muchas personas hoy que yo diagnostico con estática en la cabeza cuando tienen demasiadas radiaciones alrededor de ellos. Las depresiones que le están dando los muchachos hoy, están muchos de ellos hablando que se quieren matar, se quieren morir y muchos de ellos intentan suicidio. He tenido docenas de mamás que me han llamado con ese problema. Y otro síntoma, que es un síntoma rarísimo, de pronto un niño estable que hace buenas decisiones, que coopera, se le va al juicio. Mal juicio. No solamente que se ponen más irresponsables y con depresiones, sino mal juicio. Le hablas y como que piensas que estás loca. No te están gritando, pero piensas que estás loca con lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo tiene sentido, pero no en la cabeza de ellos. Entonces vamos, yo no les voy a decir exactamente lo que yo he encontrado en casi todos ellos. Vamos a ver qué es lo que sale en lo que son sus hijos. Y vamos a empezar con la primera. A ver, le pedí a Sara de nuevo. Vamos a tener que mandarle flores a Sara. ¿Quién tenemos de primera Sara para empezar con ustedes? Ocho pies es demasiado cerca, Yanira. Estoy mirando la pared que está enfrente de mí y ocho pies es ahí mismo. Ok, gracias, Sara. Greco. Yo creo que no la pudimos atender. Greco. Por favor, dime la edad y el signo. La edad y el signo. Si quieres el primer nombre, pero por lo menos el sexo del hijo que tú quieres que yo te diagnostique. La edad y el signo. Alphabetical order. Sara, qué es increíble. Greco. Edad. Signo del hijo. Y por favor no me vengan a diagnosticar el hijo de la prima que ustedes están curiosos por saber qué le pasa. El hijo de ustedes. Ok. Sobrino. Y ese sobrino tiene permiso. La mamá te ha dado permiso para esta información porque si no, no lo voy a mirar. Nos vamos a hacer unos chismosos aquí. Ya sé que no lo estás haciendo por chisme. ¿Tienes un hijo, Greco? No tienes hijo. Entonces, dejamos y te quedas aquí acompañándonos. Ok. Te agradezco. Sara, el próximo es... Gilda, Gilda. Gilda. Gracias, Greco. Gilda. A mí no me gustaría que me estuvieran diagnosticando mi hijo en la televisión. Si yo no me gustaría trato. Fíjate que yo estaría en la televisión 15 veces más de lo que soy estoy si yo hubiera accedido a hablar sobre los artistas. Omar, Capricornio, ¿qué signo? Ah, perdóname, ¿qué edad? ¿Dan un síntoma? No, espérate, me estás dando dos, Gilda. No, 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 no. Nadie aquí quiere que Francis se vuelva loca. Un hijo, 23 años, Omar. Dime un A para todos ustedes. La edad, primer nombre, no me tienen que dar ese signo estrológico. Y dime el síntoma número uno que ustedes quieren que yo me enfoque. ¿Estás ok, Gilda? Hola, Eli. ¿El síntoma que tú quieres que yo enfoque, Gilda? ¿Estás ok? Estrés. Yo esto sí que no lo entiendo. Cuando yo pinto una caja por alguna parte del cuerpo, la cabeza, el cuello, es cuando la persona tiene un sentimiento, en este caso es depresión, y está tratando de controlarlo. No, no lo quiere enseñar, no quiere echarse a llorar, este Omar, Capricornio. Los Capricornios tienen mucha tolerancia. Yo no entiendo, yo nunca he pintado esto. Dime si él tiene un problema especial, dame otra pista para poder ver si yo entiendo esto que yo estoy viendo. Si él duerme, tiene vitilogo. ¿Qué es eso? ¿Ese es mareo? No sé lo que es vitilogo, explícame. Pero él duerme, pero él duerme con el celular en las manos. O sea, él duerme así. Él duerme así, pero con el celular ahí, como si esto fuera el celular, él duerme así. Manchas en la piel. Tengo un momentito, déjenme desconectarme de ustedes y... Ok, ustedes viven cerca de algo que da la vuelta. A mí me parece que son windmills, como para dar energía, pero son esas cosas que están en el campo y que dan vuelta y vuelta y vuelta. ¿Dónde vives? ¿O dónde vive este muchacho? O sea, lo que tiene este muchacho no es una cosa usual y está conectado a donde ustedes viven. Es un problema ambiental. Necesito el norte de California. Ok. ¿Será que necesitas una cita conmigo? Porque no, no, es una cosa súper rara. Todas esas cajitas son lo que son las manchas, pero tienen que ver con una cosa tóxica en lo que es el ambiente. Y eso, esto, yo por curiosidad, si quieres me mandas un email, por si me llega la información después del spreecast, yo te puedo mandar mi diagnosis, el que me llega. Porque en este momento, lo que yo estoy viendo son esos palos largos, donde se ve un campo abierto con estos palos largos y una cosa encima, y el viento, wind, wind tunnels, wind, algo que colecciona energía a través del aire. ¿Entienden? Y creo que ustedes saben lo que estoy hablando. ¿Ok? Eso lo está afectando. Y vivías antes de un generador de luz, o sea, la compañía de luz. Pues yo tengo un generador de luz alante de mi casa, pero es para una casa, y nunca se enciende. ¿Cerca cuántos años vivieron allá? De un poste. Sí, pero eso no, eso no, eso no explica ninguna de estas dos cosas. ¿Ok? Ok, vamos a la próxima. Vamos a no tomar todo el tiempo en algo donde creo que mi mente necesita... Ok. Sara, ¿cuál es la próxima, Sara? Perdón. Jessica. Jessica. Ok, Jessica. Edad, nombre, una característica. Algo que ustedes quisieran saber el porqué. Y Hilda, obviamente con generador de cinco años. ¿Y el cuarto de él estaba cerca, Hilda? Mientras que Jessica apunta la información que necesito. ¿Cuánto cerca estaba él del generador? Sí, pero es que esa cosa sí no es un generador. Esos son wind to capture wind energy. Jessica. Tauro, ¿y cuál es el síntoma número uno? Aquí tiene veinticinco. ¿Cuánto cerca estaba él del generador? Por cierto, a cuatro o cinco pies, not good. Bueno, eso le hubiera afectado muchísimo. Eso daría mucha, mucha depresión, Hilda. Mucha depresión. Yo creo que necesitas una cita, Hilda. This feels important. Ok, Jessica. 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 Cuando yo pinto esta espiral, que no es totalmente paralelo al piso. O sea, es realmente más bien así. Más a un ángulo. Eso es, el celular emite una radiación que es como un tubo y va derechito. Cuando tú te pones el celular en la cabeza, tú te pones... Me pones porque es el celular. Tú no te pones el celular así, derechito. Tú te lo pegas. Tú te lo pegas. Entonces, ese rayo de microondas sale en un ángulo. Cuando yo pinto, esto es un ángulo, es demasiado radiaciones de celular. Microondas, que es lo que... La energía del celular es fuego. Esto es fuego totalmente alrededor de tu hija. Este causa estrés y rabia y pone de mal humor y finalmente termina en una violencia emocional o hasta en lo que es matar a la gente, que obviamente eso no es lo que le va a pasar a su hija. Así están muchos muchachos. Ella duerme con el celular abajo de la almohada y ella tiene una costumbre de que siempre tiene el celular en la mano y está haciendo así. O sea, tiene el celular aquí y si el celular está puesto en el buró, ella está haciendo así. Siempre está tocando el celular. O sea, tiene una adicción. Su cuerpo tiene una adicción al celular. Ella tiene también estática en la cabeza. Muchas veces le digo eso a la gente y me dicen, no, yo no tengo eso. Digo, es como una electricidad. No, no, yo no tengo eso. Y después del rato, el otro día, me dice, ¿sabes qué? Me pasó. Y es verdad, tengo eso hace como un año y me tiene preocupado. Esa estática ya se está rompiendo el sistema eléctrico del cerebro. Esto es bastante fuerte. O sea, Jessica dice que sí, que toca todo el tiempo el celular, como yo digo. Ella ya se está rompiendo el sistema eléctrico de su cerebro por el exceso de las radiaciones. ¿Duerme con el celular abajo de la almohada? No. Ella duerme con el celular así, como si yo estuviera acostada. Este es el celular y esta es mi cabeza. No duerme con él aquí, sino aquí. O sea, que la adicción de ella al celular es fuerte. Es una adicción lo que tiene. Sí. Ella tiene ya roto y debe tener problemas ya en lo que es los chakras, los chakras sexuales, sacral. Debe tener problemas de muchas rabietas. O sea, ella debe ser como una estérica. Cuando pierde control, como una estérica. Y es el nivel. Todo esto es fuego. El fuego quema. Un poco de fuego es bueno. Un exceso de fuego es cáncer, stroke, problemas en la regla, rabietas, frustraciones, rabiosas. No, no, no. Debe ser de tenerle miedo. Y todo tiene que ver con el celular. Yo no sé. No tengo el tiempo para ver su ambiente, donde ella duerme y donde ella se siente a estudiar. Si también hay ahí, como había con Yanira. Y gracias, Yanira, por permitirme hacer ese cuento. Esta niña no va a llegar a nada. Sí, ella no baja el nivel de fuego. Aparte que lo saben todas las medicinas, menos el moderno. El imbalance de los elementos es lo que traen las enfermedades. ¿Ok? Así que enséñale esto. Que ya vea el griot chat. Estamos a 24 minutos, 17 segundos. Enséñale esto de ella. Y esto no es todo lo que ella tiene. Esto es el empezar de lo que está ahí, pero que no tengo tiempo para pintarlo todo. No sé si quieres una cita. Al final, el agua apaga el fuego. Mientras más va a la playa, mientras más se mete en la bañadera con sal de Epsom y sal de mar, mientras más ella tomar agua no va a ser suficiente. Mientras más ella se acuesta en la grama, más va apagando el fuego, pero nunca lo suficiente. Tiene que quitar, tiene que trabajar la adicción y trabajarlo rápido. Yo veo que en tres años vas a tener una niña deshabilitada. Ya no va a tener rabietas, sino que va a caer en una depresión, donde va a estar sentada así y haciendo así. Pero así como está la gente que está muy mal, los viejos. Pero Jessica, no eres la única. Se ha echado a perder la mente de millones de personas. Y como está pasando en el mismo momento, no se dan cuenta. Hoy puse en mi página de Facebook. Déjenme verle un segundito para darle por sentado. Un segundito. Un segundito. Bueno, casi me pierdo ahí. Por primera vez en la historia, pusieron en la lista de cosas que te pueden herir, que termines en el hospital, como accidentes en el trabajo. Pusieron en la lista los accidentes debido a la persona estar ocupada con un celular. Primera vez en la historia. No sé si hay 10 veces más visitas a emergencia por personas que se accidentaron por no estar prestando atención, por estar en el celular. Y dicen los médicos de los hospitales que es mucho más personas que se están accidentando, pero les da tanta vergüenza que no lo dicen. Ah, no, me caí. Tropecé con algo. Cuando no se tropezaron con nada. O sea, siguieron caminando. Hay personas que con el celular están mirando algo, están en una montaña y se caen. Oye, un señor que se cayó a 40 pies y se mató. Hay personas que se están muriendo en accidentes de automóvil, pero están caminando. No están prestando atención por el celular. Caminan alante de un auto. O sea, la cosa está fuerte. Ok. ¿Quién viene próximo? Este video chat no es sobre los males de los aparatos electrónicos. Es sobre los problemas de sus hijos. Y creo que vamos a ver mucho esto, pero para eso estamos aquí. Ustedes han visto que hemos descubierto muchas cosas interesantes en estos video chats. Precisamente es una de las razones que lo hago. Este es el cuerpo causal que lo tiene todo el mundo. El autismo es cuando en vez de ir así, los filamentos de la mente que se llaman mindstreams, en vez de hacer así, hacen así. Y vuelven para acá. Y vuelven para acá. En vez de estar así. ¿Y por qué vuelven? Cuando tú coges tus manos y lo haces así. Es una protección. ¿Ok? Ok. Ok. Ella aquí. Esto es una gelatina. O sea, en su segundo chakra sexual, satral, es una gelatina. La gelatina. Cuando yo me separé de mi esposo hace años, que empecé a salir buscando pareja. A veces yo miraba a los hombres y yo veía que en esta parte de ellos había una gelatina. Yo no le estaba mirando el órgano sexual, porque yo eso no lo puedo ver a través de la ropa. Yo nada más que los miraba. Como cuando veo a alguien y veo un espíritu pecado. Y yo, sí, esa gelatina does not look good. Y después de verlo en varios hombres, me di, pregunté, y la energía, las emociones fluyen. Cuando se estancan es cuando estamos reprimiendo esa emoción. Cuando lo estancamos bastante tiempo, que lo hacemos en los distintos chakras, en este caso el chakra número dos, se convierte en una gelatina. Entonces, eso es lo que tiene Emily. Es una gelatina. Ese es el preámbulo a la enfermedad. Entonces, yo no sé. Ella también siempre anda con un celular, ¿verdad? Y el celular, ella lo tiene. Entonces, hace así y se lo pega en el estómago. Luz. ¿Correcto? El exceso de... Mira qué interesante. ¿No ves cómo yo estoy haciendo el espiral? No es a un ángulo como este, sino es paralelo al piso. O sea, usa mucho el celular. Ese es el iPad. Cuando yo pinto eso, la persona usa mucho el iPad. Se queda sentada. ¿Eso es correcto, Luz María? O sea, el iPad queda y entonces la microondas, el filo de microondas que sale del iPad, sale derechito, paralelo al piso. Entonces, este exceso de fuego, se convierte en rabia o depresión. Las dos cosas. Pero esto es iPad. Es más computadora o iPad. Lo que le tiene esto. Más que el celular. El celular le está afectando más en el segundo chakra. Ahora vamos a mirar por qué tiene el espectro del autismo. Luz María, ¿cuántos sonogramas te hicieron cuando estabas en estado? iPad. ¿Cuántos sonogramas te hicieron, Luz María? Esta respuesta va a ser interesante. ¿Y cuánto tiempo tuviste en el hospital cuando el nacimiento, etcétera? Todos los aparatos, cinco sonogramas. Tuviste en el hospital mucho tiempo, tuviste complicaciones que veo. Muchos aparatos alrededor de ti. Todos los aparatos en los hospitales ahora, la energía que usan es la de microondas. O sea, tú vas al hospital para sanarte y lo que te están haciendo es friéndote. ¿Tuviste extra en el hospital? Te veo en una cama bastante. ¿Qué quiere decir bastante? Cuéntanos para que todo el mundo aprenda y se lo diga a las primas y a las parientes para que no... Yo le he pedido a mi hija que si a mí me pasa algo, que no me lleve al hospital. Que marque el teléfono a todas mis amistades que saben hacer sanaciones. Todos los médicos alternativos que conozco y que vengan para mi casa y que me resuelven. ¿Ok? Porque yo sé que en el hospital hay más chance de morirse. La tercera causa de muerte en los Estados Unidos son equivocaciones en los hospitales. Y ahí no están agregando todos estos factores invisibles. Se le bajó el latido del corazón a ella y me quedé como una semana. ¿Antes o después de la muerte? ¡Wow! ¿Antes o después del nacimiento de la niña? Esta es la causa del Autism Spectrum que tiene su hija. ¿Es antes o después? Bueno, con ella, o sea, las dos se radiaron por completo. Pero los niños, el sistema eléctrico del niño, no solamente el del cerebro y el sistema eléctrico del corazón, sino el sistema eléctrico completo, que parte de él son los meridianos de acupuntura, se forma entre concepción y siete años. Y en esos siete años las radiaciones destruyen a la persona. A un adulto, no tanto. O sea, la niña, cinco sonogramas que es excesivo y después una semana completa. Esa es la razón que tiene el Spectrum. Si tienes una cita con nosotros, te podemos guiar un poquito. Aunque, si no estás dispuesta a lidiar con el tema de las radiaciones, no hay nada. Como digo yo, siempre lo digo, ni que baje el Buda y Jesucristo quieran ayudarte, ellos no pueden con... O sea, una sanación no resuelve el problema de las radiaciones porque las radiaciones queman el sistema protectora que Dios nos dio. Es como decir, me están pasando estas cosas en mi casa. Te puede venir diez gente para ayudarte en tu casa, pero si tu casa no tiene paredes, no va a haber forma de parar que entren los ladrones, los perros rabiosos, las cucarachas. No, nadie puede... porque no tienes paredes. ¿No? ¿Tú me entiendes? Eso es lo que pasa con las radiaciones. Te rompe unas paredes energéticas que protegen. ¿Ok? Con muchísimo gusto, Luz María. Pero ya desde esta noche empieza con la cuestión del celular. Porque la gelatina que tiene el segundo chakra es de poner el celular ahí. Por cierto, las personas me dicen, yo pongo el celular, yo no me lo pongo en la cabeza, puse los hilitos. Entonces, ¿y dónde está el celular? Bueno, lo tengo en la mano. ¿Ok? La parte adentro del brazo está manejado por el chakra del corazón. Y el corazón es su sistema eléctrico. Entonces, es verdad que es mejor tenerlo aquí que tenerlo aquí. Pero ninguna de las cosas son buenas. ¿Ok? Súper interesante. Gracias, Luz. Sara, Marcot. ¿Ok? Edad, primer nombre. ¡Ay, qué bueno! Tauro. No escucha de un oído. Ok. Vamos a ver qué sale aquí. Bueno. ¿Qué oído es? A ver si estoy clara con el lado. Eso fue un golpe. Eso fue un golpe. Eso fue un golpe y se le hundió. Esa red protectora que te dije que Dios hizo, que es el cuerpo etérico. Ella en la parte izquierda se le hundió por ese golpe. Ella tenía, era bien chiquitica. No sé cuándo se le diagnosticó lo del oído. Todo lo demás de ella está perfecto, Marcot. O sea, ella es totalmente normal. Se le diagnosticó a los siete. Pero este golpe fue a como los tres años. Ella no tiene problema en la boca en ese lado también. Ella tiene problema en la boca en ese lado también. Por ese golpe. Muchas veces hay golpes grandes que uno no se acuerda porque la conciencia se nos va por un momentico. ¿Tiene problemas aquí? Ese sí. No sé si está contestando otra pregunta mía. No, no tiene problema ahí. No le la cara derechita. Mírala la cara derechita y tú vas a ver que aquí hay una desviación. Eso se arregla. El chamán con quien trabajo, que por ahora son 100 dólares la sesión. Y se hace a través de mí. Yo creo que te podría arreglar eso del oído de ella. ¿Ok? Con mucho gusto. Porque tiene hundido la parte energética de la cabeza. Ahí. ¿Ok? Así que seguimos con la próxima. Bien interesante. María. De nada, Marcot. Ok. Ok, Christopher. Cansado. 18. El primer síntoma del exceso celular, de las radiaciones, es el cansancio. Por eso es que todo el mundo está cansado. Adultos y todo. Ok. Aquí yo estoy poniendo que no lo vas a poder ver, así que lo voy a poner en. Él tiene unos X en la garganta. Permíteme. Alguien pensó que este niño hablaba demasiado y le hizo un hechizo. Y le hizo un hechizo cuando él tenía como 15 años. Esto es un hechizo. Cansancio celular. Él tiene mucho miedo. Él duerme con las manos entre las piernas. O sea, cuando uno pone las manos así entre las piernas. Y él a veces se piensa que se está volviendo loco. Que es uno de los síntomas de las radiaciones, como le dije antes. Hay un médico muy famoso que se llama Samuel Milham, que escribió un libro, Dirty Electricity, que se llama La electricidad sucia. Que es las radiaciones que nosotros recibimos de las cosas eléctricas, no de microondas, no electrónicos. Y él dice que las cinco enfermedades modernas aumentaron en dondequiera que entró la electricidad, o sea, hace 80, 100 años. Y uno de los cinco enfermedades que aumentó dramáticamente exactamente en las ciudades donde entró la electricidad fue el suicidio. Yo nunca he considerado el suicidio una enfermedad. Pero este hombre, Samuel Milham, es famosísimo. Se ha ganado premios internacionales. Fue el que averiguó que el asbestos fue matar a la gente. O sea, es una cosa famosísima ese descubrimiento. Y él dijo que donde haya electricidad aumenta como cinco veces el suicidio. ¿Por qué lo estoy diciendo? María, porque tu hijo no anda nada bien. Pero no anda nada bien. Nadie va a andar bien con todo eso dándole vuelta. Porque solamente eso dándole vuelta, el mareo que te da, no sé si él tiene mareo. Pero también un hechizo, llamo a la oficina. Le digo a todo el mundo, no importa cuál sea tu problema. Tienes que averiguar si tienes un hechizo. Porque el hechizo te bloquea todo. Te bloquea el dinero que puedes ganar para pagar el hechizo. Y para pagar la enfermedad, para pagar la novio. Te bloquea, te enfermas más fácil, te bloquea la recuperación. Bloquea todo. Trae unas depresiones horribles. Quítale el hechizo y a ver cómo vas a lidiar con la tostión del celular. Él se cree que se está volviendo loco, María. O sea, él no quiere hablar porque no quiere que la gente se entere que está loco. Pero él no está loco. Él tiene una deterioración mental por el celular. Y no voy a seguirle a... Y él va a estar en cero en lo que es poder tener sexo. Por donde él pone el celular y por el exceso de fuego. El fuego quema. Ok, ¿quién es próximo? No quiero convertir esto en una cosa tan negativa. Pero si nosotros ya tenemos niños de 6 años bipolares. Tenemos una cantidad de jóvenes diciendo que no se quieren morir. Es que tenemos un problema. Qué bonito sería poder descifrar esto un poquito aquí entre nosotros y ustedes compartan la información. Por cierto, esto se sabe en Europa. Ya tienen protocolos para esto. No saben mucho de lo que yo sé porque no son psíquicos. Tienen que esperar los estudios. Pero sí saben en España que donde entran las torres celulares aumenta el suicidio en los jóvenes. Sí, sí, él no, él no, él no quiere, ya no quiere share, él no quiere ser parte de una comunidad. Y ya le está haciendo así. Eso no es bueno. Marisol, tu hijo. Marisol, tu hijo sigue con, pero no lo veo tan, 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 tan. Creo que le están en un lugar bien. Sí, bueno, él también se marea. Mira, la confusión que tienes ahí. Lo veo así. Tú le hablas de esto y él hace así. Él no quiere oír. Esto es un problemote. Yo no sé si se van a tener, no estoy hablando de los hijos de ustedes, no estoy hablando de su idioma. Yo no sé cuántos muchachos se van a tener que morir hasta que la gente nos diga, espérate un momento. La falta de juicio viene junto con la radiación del microondas. La microondas va cortando las conexiones eléctricas. Y la microondas está dando aquí, o sea aquí, está dando en el tercer ojo que es donde está la sabiduría. Y está dando en el corazón, que es donde está la inteligencia del corazón. No tienen juicio, pero tampoco muchos adultos hoy día. Y decididamente no la sociedad. Los médicos de salud pública lo saben, hasta en este país lo saben. Los que no lo están hablando abiertamente porque terminan bajo unos ataques de las compañías que hacen mucho dinero vendiéndoles celulares a nuestros hijos. Ella pone, no júbilo. Claro que el earthen, perfecto. Claro, todo eso va a ayudar, mucho contacto con la naturaleza. Creo que ese fue un viaje muy natural. ¿Lo ayudó? O sea, bañarse en agua con sal ayuda muchísimo. Estar el día entero en la playa es lo mejor que ustedes pueden hacer. Sentarse bajo un árbol, ustedes y sus hijos. Tener una toalla en el auto y cuando ven a un parque se van y se tiran en el agua. Está ahí ahora. Bueno, pero fíjate que te dije cuando empecé que esto, porque ya yo lo veo, luce más suave, luce más suelto. No, no, no está como yo lo veía antes. O sea, hay menos. Espero yo que esté en un lugar donde no hay tantas radiaciones. Y todavía lo veo medio confuso. Es un problema de la sociedad. ¿Ok? Esto lo tenemos, tenemos que acreditarlo todos nosotros juntos. Porque las autoridades no, o sea, son las mamás que van a resolver este problema. Si no, está asustado Marisol, porque se siente tan re mal. Pero lo veo menos radiado allá. Ok, Sara, ¿quién es próximo? Yo vine hace muchos años. ¿Qué iban a ser las mamás? ¿Qué iban a rescatar el mundo? ¿Ok? Y no lo iban a rescatar por ellos. Lo iban a rescatar y iban a hacer lo necesario por ayudar a sus hijos. No por ella ni por su marido, ni por su mamá, sus hijos. Un hijo. Ok. Joshua. Bueno, yo creo que Joshua no usa mucho un celular. No juega mucho con un celular. ¿Es verdad? Susana. Y si me equivoqué, lo dices. Yo no le veo esas radiaciones. Si no veo una cosa aquí, y cuando me dices que sí es verdad, no solo le permito una hora. Tienes cinco años y le permites una hora en una computadora o un celular. Ok. Ok. Ya se me hagan. En lo que son radiaciones, está muy bien. Ahora, él duerme contra una pared. ¿Correcto? Y en esa pared hay algo. Y eso, vuelvelo con cualquiera. ¿Contra qué pared duerme él? Eso es un edificio. ¿Correcto? Vamos a ver. O sea, debe dormir boca arriba. O sea, hay algo que tiene un problema ambiental. Es un edificio. No ponga nada más que sí, porque como hago cinco preguntas seguidas, no sé a cuál de ellas me estás diciendo que sí. ¿Es la pared de un edificio? Yo creo que ahí, en esa pared, está cerca de algo eléctrico, pero no me está llegando. ¿Es una iglesia? ¿Vive en una iglesia? Ahí hay una vibración en esa pared. Y esa vibración lo tiene así un poquito. O sea, yo creo que si ustedes lo mudan de cama, el edificio está cerca de una iglesia. Got it. Ya entendí. Es donde él se duerme. Así que sí, mudenlo de ahí. Marisol me recordó de una cosa. Nosotros tenemos la colección de Feng Shui, la colección de purificación, que ya le puse la palabra Feng Shui, colección de purificación, porque es de Feng Shui, es para tu ambiente. Esa colección va a ayudarlos a todos ustedes y a todos sus hijos con las depresiones. La razón que no lo recomiendo cuando estoy haciendo esta diagnosis es porque prefiero pasarme más tiempo diagnosticando que tratando de venderle algo a ustedes. El CD tibetano que está incluido ayuda a controlar los espíritus que entran cuando esas radiaciones y esa vibra, Susana, de ese niño, Joshua, que cuando rompe esas paredes que se llama Hicksfield, el CD tibetano que está incluido ayuda mucho a controlarlos y a sacarlos. Y tiene una esencia de flores, una de los productos, una esencia de flores para la depresión y otro para el pánico. Y se usa mayormente donde está ese niño, su cuarto, su cama y donde tiene su computadora. Te ayuda mucho el CD, que bueno. O sea, tú viste algo en esa pared. Ok. Y desde que usas la colección está mejor la pared. Perfecto. Pero yo mudaría a un muchachito de ahí. Yo tengo una persona que le di una diagnosis y me dijo, no tengo donde poner la cabecera en la cama, Francis. Le dije, ok. Entonces sigue con el problema. Bueno, la próxima vez cuando me llamó la madre había puesto la cama en el medio del cuarto. Lo cual no recomiendo. Pero es mejor que tener la cama contra algo que te está enfermando. Especialmente cuando son tan jovencitos los niños, cuando son niños. Pero hoy día, contrario a antes, muchas de las mamás todavía se están ocupando de niños que tienen 20, 21, 25, 27, 28 años. Porque es que no han madurado. Porque viene el tema de nuevo de la falta de juicio que trae el uso del celular. Ok. Como unas sombras negras. Claro, cuando se hace así continuamente, las paredes esas que les hablo, que se llaman Hicksfield, es una red que termina siendo como una cerca, que no permite que pasen espíritus, ni que pasen los pensamientos de los demás, ni congestiones de emociones. Cuando estás haciendo así, como esa vibración que estoy viendo, o el así de la microondas, o el de la electricidad, esas paredes se desintegran y empiezan a entrar espíritus que tú estás viendo como sombras. Ok. ¿Qué más tenemos? Los talismanes, o sea, todos estos problemas que hemos identificado, incluyendo, empezando con el sonograma que rompe también el Hicksfield, uno de los síntomas es la entrada de los espíritus, y como ellos aumentan la depresión, la colección de talismanes, vale 139%. Por cierto, me puse a pensar la otra noche, yo cobro 100 dólares por diagnosticar una foto. Si compras la colección de purificación de Feng Shui, te lo hago de gratis, en la diagnosis de un hijo, y la colección vale 139 dólares, así que te estoy diciendo la diagnosis y regalando la colección por 39 dólares. Igual con la cuestión de los talismanes. Cualquiera de las dos colecciones, tienes una diagnosis de foto gratis. Muy bueno para ustedes, y yo también aprendo mucho. Les serviría. Muchas gracias por promoverme, Susana. Y de nuevo, no soy buena en lo que es promover lo que tengo que vender, para ayudarlos a ustedes, porque la diagnosis es tan importante. Pero después de eso, tienes que empezar con el remedio. Remedio número uno, bajar las radiaciones. Quitar de esa pared. Y después de eso, empezar a reparar, y la colección de purificación, repara, y el talismán te protege cuando estás en ese proceso. Vero, Ulises, 16, cansado. Ustedes saben que, en los últimos tres años, han muerto muchísimos muchachos jugando fútbol. Son muertos de ataque al corazón. En, 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 en el fútbol field, la gente, wow, otro en una, una de esas competencias, nadando, se murió al chiquito. las últimas dos o tres años que ha habido el flu, que normalmente los que se mueren son las personas mayores, los últimos tres años los que se están muriendo son los niños, cinco años, seis años, porque esa red que se llama el Hicksfield, es el sistema inmunológico de tu casa, cuando es la pared, y de tu cuerpo, que se llama el cuerpo etérico, esa red. Y ese es el sistema inmunológico, parte de él es el sistema de meridianos. Por eso dicen que si un médico chino no te puede sanar, no te sana nadie, porque ellos trabajan por el sistema inmunológico. Entonces, eso hay que protegerlo, y de nuevo, la colección de purificación de Feng Shui empieza a reparar eso. Pero empecé a hablar de eso por alguna razón, y me fui. Ulises, 16, el cansancio. Hay un cansancio en el planeta que no existía antes, un cansancio rarísimo y que asusta. La gente está tan cansada que ya el sexo ha ido para abajo porque necesitas energía. Ir a una fiesta el viernes por la noche, no tienes la energía para eso. Ser creativo, todo va para abajo porque uno necesita energía para vivir. Necesita energía para ser creativo en el trabajo, para competir con los demás. La gente no lo tiene. Ulises, Ulises, ¿tiene una diagnosis de algo? Esto normalmente es autismo, o es un nivel de susto horrible. Tiene un nivel de susto horrible. O sea, estos son, en vez de ir así, como se supone, y después forman como una, un canopy, él tiene en el plexo solar, que es lo digestivo, tiene problemas digestivos, este muchachito está súper asustado. Súper asustado. A él lo pega. ¿Alguien le pega a este muchachito? Sí. Bueno, yo creo que a alguien le pega. No veo, no veo tanto rumbo, así que él no debe ser uno de los que está adicto al teléfono. No lo sé. Súper asustado. La colección, la colección de purificación ayuda mucho lo que es la depresión y lo que es el pánico. Y él no está adicto al celular, ¿verdad? Porque no lo veo. No veo la adicción. O sea, él lo usa menos que los demás. Ok. ¿Quién es la próxima persona? Entre que me contesta veros lo de la adicción al teléfono. No está adicto, ¿no ves? Y es el único muchacho que no ha pintado. Bueno, aparte del niño de seis años, que nada más que lo dejan una hora. Ok. Yanira, ¿qué hijo? ¿Quieres que te mire? Estefanía, rabietas mucho fuego en tu casa, pero vamos a mirar, él no ha nada más que pensar. Ok. Oh, ella tiene, ella tiene tanto fuego que ella está así, como aguantando la boca. Ella no se ha partido un diente. Ella está muy frustrada. Ella tiene demasiado fuego. ¿No se ha partido un diente? Si no se lo ha partido, se lo va a partir por esto. Se lo va, entonces, se levanta, pregúntale si se levanta por la mañana con la quijada tensa. Y déjeme ver que, ¿cuál es él? Ella tiene el celular en la mano. Y lo esconde, lo esconde el celular para que no lo veas. Y se coge rabietas cuando se lo tratas de quitar. ¿Tengo razón o no? Ella tira las cosas. Ella no se siente bien. El sí es que ella tira las cosas cuando coge rabietas y lo esconde. Ella no se siente bien. Ella se siente mal. Ella es una niña buena que no entiende por qué se está sintiendo así. Y tiene un diablo, un diablito, un espíritu que es el diablo al lado, que la empuja. ¿Cuál es el signo de ella? Géminis. Y este diablo la empuja y le habla en la cabeza cuántos pies del marcador de electricidad duermen. Ella no se siente bien. Ella no está feliz. Ella tiene un espíritu malo que le habla y como es una niña buena es una batalla dentro de su mente y de su cabeza. ¿Ok? Ella oye cosas en su cabeza. O sea, como boom, boom. Y ella hasta coge el almohado y hace así por las cosas que ella oye. aquí hay que averiguar más. Ella duerme a 10 pies del aparato ese que mide. Ella tiene una lucha mental con este espíritu que le habla los ruidos que ella oye en su cabeza. ¿Ok? Entonces, eso no se puede dejar. Eso hay que entenderlo. Ok. La próxima. Soy la. Soy la. Hay que bajar el fuego. El espíritu. Acuérdense que las radiaciones rompen la red. ¿Ok? Entonces, hay que bajar las radiaciones. Y todo lo que yo recomiendo para la casa, el CD, los sprays, yo le pondría a ella, yo compraría el aceite de cannabis, cannabis medicinal, o sea, la marihuana medicinal, el aceite que es legal en todos los Estados Unidos, eso baja el fuego. Si se lo pone en la piel va a ayudar a bajarlo más rápido en la bañadera con sal, esto es un problema, pero ya tienes una diagnosis, ya vas a poder prevenir de que tu hija se convierte en una niña totalmente neurótica y inestable emocionalmente, porque ella no sabe lo que le está pasando. Ok, Zoyla, Joseph. ¿Siempre pasó trabajo en el colegio, Zoyla? él tiene un hechizo desde que él tiene seis años, ese hechizo, fíjate, espíritus negativos que lado izquierdo, estoy hablando de hechizo y estoy así, como que me está molestando, eso, esto no es casualidad, Zoyla, Zoyla está cogiendo rabieta, no sé qué estás preguntando que sí, perdóname, sí, ¿qué? no me acuerdo de lo que pregunté, tiene un hechizo, él estaba en el medio de una guerra de hechizos, o sea, habían dos personas haciéndose hechizos en el ambiente o en la misma casa o una persona en la casa y otra persona de afuera y a él le cayó, entonces, atendí un niño profundamente autista, la mamá me dio permiso para hacer el cuento, le hicieron un hechizo cuando ella tenía seis meses en estado, atendí a otro niño diagnosticado de autismo, un hechizo cuando la mamá tenía tres meses, ta, 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 o sea, eso, si nada más que tiene un learning disability, he's okay, tiene un learning disability fuerte, porque le cayó a los seis años, o sea, ya hubiera desarrollado bastante, tiene problemas de aprendizaje, un problema fuerte, grave, un problema más o menos, si hubiera sido más chiquito, hubiera sido grave, como fueron seis años, puede ser que no sea tan grave, pero la solución es quitarle el hechizo, entonces no voy a diagnosticar más nada, puede ser que use mucho celular, pero este es el problema más grande, y entonces quisiera que me dijera si tiene un problema grave, fuerte, moderado, es fuerte, bueno, es que tiene un hechizo en todos los chakras, ¿ok? Entonces pueden llamar la oficina con muchísimo gusto, suela, nosotros podemos atender eso, o lo pueden hacer en otro lugar, pero trata de no hacerlo en un lugar donde van a tratar de quitárselo, porque eso se quita o no se quita, ok, Ellie, ¿cómo estás Ellie? Y fíjate que ya estamos terminando y hemos podido hacer las quince, las quince personas, Indira, ¿alguien le hizo un hechizo? O sea, la embolsó, y esto es como un amarre aquí que no sé cómo pintarlo, entonces debe estar medio confuso también, no solamente deprimido, pero ella tenía depresión de antes de eso, o sea, los filamentos de la mente de ella estaban así, ella está demasiado cansada, para los adultos de nada, Soyla, para los adultos el cansancio excesivo que la gente está experimentando termina también en una depresión, aparte de que el sistema inmunológico baja y se enferma más fácil, pero ella tenía una depresión muy grande antes de empezar, ¿cuánto tiene eso? Dos años y medio, fíjate que interesante, estoy diagnosticando muchas personas con hechizos hace siete años y hace dos años y medio, entonces algo pasó en el planeta hace siete años que frustró a todo el mundo y que la gente que está metida en ese mundo de hacerle daño a los demás a través de los hechizos hicieron y hace dos años y medio y hace dos años y medio fue diciembre 2012 que entró toda esa energía fea hace siete años fue el 2007 no sé qué pasó ahí pero esto fue hace dos años y medio ¿ok? entonces el remedio sería que el rico de que ella atendiera la cuestión de la depresión que tenía ya y también quitar este quitar lo que es la brujería ustedes saben que estoy escribiendo un libro sobre lo que es es sobre la mente humana pero realmente tiene que ver con con cómo nos enfermamos cómo por qué estamos infelices por qué no somos prósperos y en ese libro ya no tengo miedo tengo de primera entrada hay tres formas que la mente humana se enferma y primero se enferma la mente que el cuerpo y que el alma etc las tres cosas son emociones negativas reprimidas que eso se comprobó en los estudios de Psycho Neuro Immunology la segunda son las radiaciones electromagnéticas que están comprobadas por como 20.000 estudios a través del mundo en los últimos cinco años la tercera causa de enfermedades son los hechizos la magia negra que se habla hasta en la Biblia los mayas hablaron de eso los egiptos eran unos expertos que te pueden causar hasta la muerte tres causas de enfermedades emociones negativas reprimidas radiaciones como esa niña que tiene ya las gelatines en su segundo chakra y lo que es la brujería ok vamos a ver sus comentarios a Ulises le cuento todo lo que tú nos enseñas ay que bueno y por eso no usa mucho el celular that's good funciona lo que estamos compartiendo lo que son los hechizos son 500 dólares pero no trato de quitarlo lo quito se termina el problema ok así que ya terminamos estamos en un momento donde realmente entramos en la era de acuarios eso pues significa que mucha hermandad mucha comunidad traten de compartir la información ver este video es gratis va a estar en youtube va a seguir anunciado en la página mía de facebook que es francis fox psychic investigator que estoy poniendo cosas interesantes porque sabes que ya no ya no me importa lo que diga nadie ya yo digo no la loca no está tan loca lo que dije hace 5 años ya se dio y las cosas entonces estoy poniendo todo lo que me da la gana no lo que yo sé que es verdad que sería interesante que ustedes lo supieran ok el mantra para los de sus hijos gracias Marisol por recordarme sería por favor Dios ayúdanos con la intención de que mis hijos estén bien ok eso sería gracias Marisol por recordar por favor Dios ayúdanos con nuestra intención de que nuestros hijos estén bien si alguien tiene tiempo para ponerlo en pantalla para lo que van a mirar después y cuando sus hijos están lejos con la colección de purificación de Feng Shui de nosotros que incluye la diagnosis de una foto de gratis y vale 139 dólares las dos cosas ustedes pueden coger la foto de sus hijos hacen una foto y le van echando los productos la aromaterapia de naranja el de coco esencia de flores de depresión y el de el pánico varias veces al día le pones el CD al lado esa vibra le llega a sus hijos aunque estén en Alaska acuérdense que así es como se hace la brujería se transfiere la energía negativa de una foto de un pedazo de cabello de un una prenda o de poner el nombre en un papel se le hace una cosa fea y eso se transfiere en la persona igualito pueden hacer ustedes con lo que es la colección de nosotros ok le agradezco y Sara muchas gracias por ayudar recién no me he tenido que preocupar y me es mucho más fácil hacer el speakcast ok la semana que viene hacemos uno el martes no el jueves porque tengo un cumpleaños ok no el mío muchísimo cariño a todos ok muy buenas noches gracias